Celebramos podernos reencontrar nuevamente aquí en Vejez Creativa con la propuesta de un tema poco frecuente de escuchar, la medicina integrativa. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Bueno, por ello tenemos como invitada especial el día de hoy, nada menos que a la doctora Marily Leopold. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marily. Y sí te tengo que preguntar para empezar, ¿qué es eso de medicina integrativa? Gracias, Patia. Estoy feliz de estar aquí. Qué bueno, me lo celebro. Igual. Medicina integrativa, sí, es un nombre en realidad nuevo en México. Sí. No lo escuchamos mucho. Sí. Y es esta unión de todas las medicinas que conocemos, la herbolaria, la medicina del estilo de vida, las medicinas naturales, acupuntura, ayurveda, todas las medicinas que hemos escuchado, y más en México, con toda la parte ancestral de terapias naturales, también unida con medicina alópata. Ya no estamos peleando. Es la parte integrativa. Integramos todas las terapias. ¿Con cuál beneficio? Que tengamos muchísimas herramientas para que cada uno podamos escoger cuál es la mejor que necesitamos para sanar. Hemos aprendido, la gran mayoría de las personas, hemos aprendido que había los buenos contra los malos, los negros contra los blancos, los de arriba con los de abajo. No sé, como una lucha permanente en estas alternativas de curación, de sanación. ¿Cómo se logra, a través de la medicina integrativa, pues darle el protagonismo que cada una tiene? Primero, entender que una buena medicina está basada en una buena ciencia. Entonces, ya hoy, con la parte moderna que tenemos, se comprobó que todas estas, que la medicina convencional que conocemos como medicina alópata, tachaba, porque yo lo viví en la carrera, y me llegaban pacientes a veces a urgencias con su receta de terapias naturales, y hasta yo decía, no, esto ni siquiera sirve. Ni siquiera la curiosidad de ver qué es o para qué sirve. Con toda la parte científica en donde se empezó a comprobar que sí tiene ciencia buena, que sí funciona, que no hace daño, ya podemos entender que ya no tenemos que pelear. Que tenemos un abanico inmenso de posibilidades en donde vamos a necesitar específicas en diferentes etapas, porque somos seres bioindividuales, que vamos a tener etapas diferentes, y vamos a necesitar de cada una en diferentes momentos. ¿Dónde queda el aspecto preventivo? En el inicio, ese es el más importante. ¿Cómo? A ver. Estamos acostumbrados a ir al doctor ya que estamos enfermos. Sí. Y ahí es muy difícil. Sí se puede recuperar la salud, y sí se ha podido revertir enfermedades, pero es más difícil, va a llevar mucho más trabajo, porque ya hay un diagnóstico. El preventivo es, primero, dónde estamos parados. Porque de aquí a que tengamos un diagnóstico, en el cuerpo se va deteriorando muchas cosas. Entonces, es decir, y ahí empiezan los achaques. Pues es normal ya vivir inflamado, es normal vivir con dolor de cabeza, es normal estar cansado. Normalizamos el malestar, digamos. Normalizamos el malestar. Y no es hasta que ya el cuerpo no nos dio más que nos atendemos, y ahí ya es la enfermedad. Se puede recuperar, pero va a ser más difícil. La prevención es justo cuando creemos que estamos sanos, que muchas veces sí, pero podemos mejorar nuestro estilo de vida para evitar enfermar. O sea, esta medicina, además de curar si yo llego con algún deterioro de mi salud, ¿me puedes enseñar también a prevenir? Claro, es la parte más importante. Que dices es la parte más importante. ¿Qué apoyo me brindas como adulta mayor, como persona adulta mayor? Generalmente hay mucha desesperanza, generalmente hay pues un ya pa' qué, no tiene caso, así es la vejez, normalizamos no solamente el malestar, sino el malestar en la vejez. ¿Me puedes ayudar como persona mayor? Totalmente. Yo sí creo que mientras estemos aquí, podemos estar mejor. Y no hay falsas esperanzas, es apostarle a la salud y a la vida. ¿Y cómo? La fase más fácil y más sencilla de entender es el estilo de vida. ¿Qué es el estilo de vida? Son las acciones diarias que tomo en mi día, en 24 horas, que me llevan a la salud o me llevan a la enfermedad. Que como, me estreso o no me estreso, estoy durmiendo bien, cómo manejo mis emociones, hago ejercicio, o ni siquiera ya ir al gimnasio. Tener vidas más activas. Y yo creo a veces que si hacemos un día mucho mejor que el día anterior, ya ganamos días de vida y ya ganamos salud. Entonces, no es la edad, sino es qué hacemos en el momento específico de nuestra toma de decisiones diaria hacia la salud o hacia la enfermedad. ¿Cómo es posible, cómo funciona que la alopatía pueda, que me va a curar la tradicional, pueda funcionar con ayurveda o pueda funcionar con herbolaria tradicional mexicana? ¿Cómo se hace esa? ¿Qué tuviste que estudiar para integrar todo esto? Primero medicina. Primero medicina. Primero estudié medicina. Y de ahí, bueno, investigación para ver qué de todo eso natural, pues sí podía unirlo. Y justo estudiar medicina integrativa nos enseña a cómo unir todas. Entonces, voy a tener un paciente, voy a hacer un diagnóstico integral, voy a hacer la constitución ayurvédica, entonces en base a eso voy a saber qué te conviene comer, qué estilo de vida necesitas. También hay que aceptar. Hay gente que ya está enferma y no significa que por ya estar enfermo y tomar medicamentos, no podemos hacer esto. ¿Para qué? Para bajar dosis, para bajar número de medicamentos, para evitar comorbilidades, para sentirnos sanos. Claro. ¿Y no se contraponen unas con otras? Si no se hace bien, sí. Hay que tener cuidado. De ahí la consulta a una persona, a un profesional de la medicina integrativa. Claro, porque no, o sea, si están tomando mucho medicamento alópata y le mezclan herbolarias sin saber, sí pueden tener riesgos. O meto ayurveda, o meto homeopatía, o meto cualquiera de las otras. ¿Por qué hubo tanto desprestigio para lo, entrecomillado, natural? Ahí sí, es toda la historia natural de la medicina, en donde la parte científica, al no tener, en ese momento histórico, hace como 200 años, estudios para comprobar por qué una plantita funcionaba, lo prefirieron hacer más estructurado en laboratorios y fueron despreciando esa parte natural. Pero hoy ya están, muchos médicos ya están aceptando que hay que unirlas, que tienen muchos beneficios. ¿Tú cómo te sientes de ser una profesional, vamos a llamar pionera, de las primeras generaciones, que va a trabajar en un país, México en este caso, donde hay mucha automedicación, donde nos encanta andar mezclando, donde hay poca prevención y a veces llegamos en condiciones muy complicadas? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu reto? La verdad, Patti, muy agradecida de haber encontrado esta opción terapéutica, porque sí voy a aceptar que estando en la escuela de medicina, en los hospitales, sí llegaba a haber desesperanza, decir, hijo, ¿qué hace uno aquí? Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Y en esta parte descubro que podemos cambiar ese paradigma y poder tomar riendas de nuestra salud, sí va a llegar educación, sí va a llevar cambios de estilo de vida, pero ya tenemos herramientas para cambiar la estadística de enfermedad en México. Incluso se me ocurre pensar que mi misma enfermedad, vamos a pensar que ya es una enfermedad irreversible, ya una enfermedad que no se puede regresar, la puedo pasar bien con todo mi enfermedad. Uno, siendo responsable de ella, por supuesto, pero buscando tu apoyo profesional, ¿me ayudarás a que sea menos difícil? ¿Puedes hacerlo? Sí, en muchos casos sí y depende mucho de cómo te quieres vivir eso. Eso. ¿Te quieres poner la etiqueta de víctima o decides, está bien, me tengo que tomar estas pastillas, pero decido sentirme bien y decido sentirme vivo y hacer cosas para disfrutar la vida al máximo? Doctora Leopold, es una maravilla que nos hayas abierto esta otra ventana para opción. Cada quien decide, como dices, eso es lo más importante. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que estés aquí en Vejez Creativa. Muchísimas gracias. Y a ustedes, por supuesto, les recuerdo que cuando vayan a Farmacia San Pablo, se acerquen a la zona de San Pablo Natural, donde van a encontrar muchas alternativas para mantener la salud, no sin antes consultar a su médico. Gracias. Muchas gracias.